qué tal jóvenes nuevamente con ustedes el profe de historia esta vez vamos a ver brevemente sobre la cultura maya pero antes de empezar con ellos ustedes recuerdan qué son las culturas precolombinas qué rasgos tenían ellos muy bien te lo recordaré las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de los fenómenos naturales y el registro de esas experiencias fue así como en esas culturas la matemática el calendario y la religión tenían estrechos vínculos ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre astronomía los que determinaban su calendario y la actividad agrícola y su culto muy bien empecemos con los mayas fue una de las civilizaciones más destacadas en américa originario que perdudó desde el 2000 antes de cristo hasta el siglo 15 después de cristo cuando llegó a su fin durante la conquista de los españoles en territorio propio vamos ahora a ver tres rasgos importantísimos de la misma la matemática para los mayas el cero surgió como una necesidad dado que el sistema numérico era posicional es decir cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo a la posición en la que se encontraba dentro de la cifra el cero era representado por un caracol como el valor de cada cifra es relativo a su lugar que ocupa se hacía imprescindible un signo para indicar la ausencia de las unidades tiempo el sistema de numeración vigesimal maya fue desarrollado para calcular el tiempo dos tipos de calendario se superponían el calendario sagrado lunar llamado solqui compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días y por otro lado el hub calendario solar de 360 días más 5 días malos medicina los mayas llegaron a tener una clasificación de enfermedades de acuerdo a sus causas y síntomas e incluso podían prevenirlas también saturaban heridas y trataban fracturas para la cultura maya la enfermedad era un desequilibrio corporal consecuencia de un mal comportamiento fuera signo de una fatalidad que vendría sobre la comunidad por lo que procurar la salud y el equilibrio del enfermo era un asunto de interés general ubicación geográfica fueron un pueblo mesoamericano es decir que florecieron en el área cultural mesoamericana una de las seis cunas de la civilización humana en nuestro planeta los mayas ocupaban la zona de la península de yucatán méxico y sus alrededores allí levantaron pirámides monumentos y templos de gran tamaño en la actualidad ocuparían el territorio de varios países de centroamérica tales como una parte de méxico bélice guatemala parte de el salvador y honduras esta área geográfica tiene una topografía variable volcanes montañas y áreas selváticas con algunas zonas costeras semi desérticas muy bien jóvenes hemos aprendido algo breve sobre la cultura maya nos veremos en la próxima clase de el profe de historia